Hoy celebramos 40 años de democracia municipal, porque fueron en 1979 cuando se celebraban las primeras elecciones democráticas en España. Hoy rendimos un justo tributo a la política más pura, más auténtica y más próxima, que es la política municipal. Yo recuerdo los fines de semana que venía aquí a salir con los amigos y bueno, estos domingos que te levantas a comer con tus padres, que estás aquí, y les dije a mis padres, oye, igual me presento para alcalde de Alcañiz. Y se giraron los dos y me dijeron, anda hijo, come y calla. En mi casa siempre se habló de política. Desde que era bien pequeña veía los debates de televisión con mi madre, mi abuelo, socialista, activo de base, también desde siempre. Todos en casa fuimos muy politiqueros. Las cenas y todas las convivencias se hablaba frecuentemente de política. En mi casa jamás hablo de política. Jamás. Ni veíamos un debate, ni veíamos nada. Yo recuerdo que yo estaba en el casino jugando al guiñote y se me acercan dos personas, uno Ángela Oz y el otro un tal, no sé si lo de José María Pascual, y me dice, Carlos, tú has de ser mi sucesor. Si todos habéis hablado en proporción al tiempo que habéis estado, yo mejor dicho, me voy ya. Porque mi paso fue muy breve. Muy breve, pero muy intenso. Muy intenso porque fue muy hermoso al principio y demasiado duro al final. Hablar de nuestro tío aquí en el teatro de su Alcañiz, delante de muchos de sus amigos y compañeros, pues es una tarea dura a nivel emocional, pero que nos llena de orgullo en lo personal. Cada alcalde ha pasado por unas vivencias, han sido tiempos distintos, algunos han sido más complejos, otros menos. Además estuvimos gobernando en minoría, creo que también era de las primeras veces que se estaba en minoría, y es verdad que había una crisis económica a nivel municipal y a nivel de otras instituciones, gobierno de Aragón a nivel nacional, bastante importante. Las casas de apuestas más importantes no nos daban más de un año cuando entramos al Ayuntamiento de Alcañiz, pero yo creo que con un gran equipo de trabajo, pues con la ilusión que teníamos todos los concejales por trabajar por esta ciudad, pues conseguimos salir adelante. También nosotros vivimos todos aquellos comentarios que decían, estos no llegan a los turrones, que tal mal les había mi padre, escuchar. Juntos también sobrellevamos aquello de, estos van a quitar las reinas de fiestas, estos van a quitar los toros, estos van a quitar las procesiones, y ya veis que nada de aquello ocurrió. Bueno, radicales, sí, sí que fuimos radicales, fuimos radicales en nuestro compromiso por la democracia, por la defensa de los derechos humanos, los derechos sociales, los derechos de las personas, por trabajar por una sociedad mejor, por un Alcañiz mejor, como hacen todas las corporaciones municipales. Y la verdad que se pasan momentos buenos, momentos no malos, sino menos buenos, porque yo, por ejemplo, lo he vivido en mi familia, ¿no? Yo cuando me di cuenta de que tenía dos hijos mayores estaba en la universidad, porque te dejas el cuerpo y el alma en otras cosas que no son tu casa. Y yo tengo que agradecer aquí, primero a mi mujer Gloria, porque me apoyó en todo momento, nunca me dijo que no, miento, la cuarta vez me dijo, no te presentes que no saldrás. Me dijo eso, ¿eh? No te presentes que no saldrás. Y así fue. Alguien con más ambición que conocimientos hizo o quiso que yo me marchase. Y ese día 9 de diciembre dejé la alcaldía, con un tremendo dolor, con un deseo de alejarme de Alcañiz durante mucho tiempo. En estos 30 años que han pasado, jamás de mi boca ha salido una palabra negativa en contra de los compañeros que hicieron esa, digamos, no demasiada buena acción. Ser vicepresidenta de las Cortes, os lo juro, es una nadería. Salir por la puerta del ayuntamiento y que el pendón de la ciudad se incline y en aquel entonces catalán toqué las trompetas cuando sale la corporación. No hay absolutamente nada en el mundo que produzca mayor satisfacción que eso. Y los que han sido alcaldes lo saben. Gracias a todos los que continuáis. Gracias, Ignacio. Y por favor, compórtate. Parafraseando a Eva de Fior, en un artículo publicado tras su fallecimiento, con motivo del homenaje que se le hizo en la DGA, José María Pascual era una de esas personas sin las que es imposible comprender el devenir y la personalidad de Alcañiz. Lo mejor que le puede suceder a un alcalde por vocación, cuya familia es su pueblo y cuya casa, su ciudad entera, es ser bautizado por sus vecinos como alguien que merece la pena recordar y seguir como ejemplo. Bueno, en definitiva, de un buen político, de un gran alcalde para esta ciudad y sobre todo de una buena persona de la que sentirnos orgullosos. Nos votaron por ser distintos, pero es en el ayuntamiento donde descubrimos muchas de las cosas que compartimos con el trabajo por el bien común. Nos comprendemos los unos a los otros porque nos escuchamos y porque dialogamos con quienes piensan de forma distinta a nosotros. Porque Alcañiz es muchas cosas. Es pasión, es Semana Santa, es motor, pero también es cultura, historia y valores. Hoy no podía dejar de citar al más genial de los hidalgos que dieron las novelas de caballería, Don Quijote de la Mancha. En cierto momento se dirigió a su fiel escudero y le dijo cuando entras en el corazón de un amigo, no importa el lugar que ocupes, lo importante es que nunca salgas de ahí. Cada uno de vosotros hace tiempo que entrasteis en el corazón de Alcañiz. Muchas gracias.